¿Qué te ha pasado? Otra vez otra nube Vale, pues ya está ¿Te diviertes o qué? Uff, no, me acabo de matar Uff, no, me acabo de matar ¡Oh, puta hija de puta! Se ha rodeado conmigo y discurso Esperamos a mi No la puedes matar así como así No Y encima cuando soltas Para pilarla, se sube Exacto Un pez volador Sí, sí, cógela Sí, la veo Déjala Tenemos que ir para adelante ¿Dónde vas? Dios mío ¡Dios mío! ¡Spiderman! ¡Spiderman! ¿Cómo lo has hecho? ¿Has hecho el qué? ¿Apretando muchas veces el E? No, yo también lo hago, pero eso no me sale el doble gancho ¿Cómo lo has hecho tú? Otra vez Aprieto el E Otra vez Que yo también aprieto el E, pero se me vuelve solo uno Pues yo qué sé, es el gancho que me ha estado tú a mí Dime, ¿cómo se llama el tuyo? Gancho de Slim Tal cual, ¿en la descripción no hay nada más? No Equipable Gancho de Slim Ya está En el cofre hay otro, ¿eh? Ya no sé qué hay otro Está rabiosa ¡Hombre! ¿Pero me lo has dado tú? ¡Hombre! Desiós Para ir Sí web El Capila Va, salde ahí, de Spiderman, ah, es pide de cerdo Me vamos a la corrupción Ah, antes de que se haga de noche me transformo todo a hacer el lobo, que es muy raro, para ir con Sonic Qué feliz se cae mi yo-yo Y este yo-yo estaba ahí escondido en un cofre Ya sabía de cuándo, y es mejor A ver, tenemos que bajar por ahí, eh ¿Tú te acuerdas dónde estaba el devorador de mundos? Por ahí el hueco ese, puede ser Vamos para abajo, va ¿Dónde vas? Vamos para abajo Sí, me parece que es por el otro lado donde hay más anchortas ¡Ay! Guzarapo 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 ¿Qué cojones? Mira, cuando lo utilizo me quemo ¿Estás seguro que es con eso y no es con el...? Guzarapo Guzarapo Se acabó la fiesta Ah, vale, ya me he transformado Pues ahora sí que me he quedado con Vale, será que necesito la armadura De ese material Para aguantar el fuego Puede ser ¿Dónde tienes el collar? ¿Tú? ¿O lo he dejado? Hostia, es una putada Hostia, me quita 188, eh Ah, espérate, no, si... Si lo utilizo normal no me quemo Es cuando le pego a esa mierda Yo también le he pegado con el otro, también me ha hecho daño ¿Qué haces ahí? ¿Te vas a ahogar al final? ¿Otro? Sientes un horrible, es que lo fui a la espalda Ah, si rompes los tres Saldrá Eso ya lo sé, ¿sabes? Te lo dije yo, de hecho Ya estamos Si es que me voy a entrar a darme a mi clase Como si no se estuviera Pues ha caído un montón Son § Si, se me lo梁 Por esto нужно ens Más Me deten Pura Esperamos Más Por Power Tengo un montón Con el martillo Me determinado Como Tengo Que E Z D Marshall Hostia, pero entonces no sé qué hacer Sinceramente Otra vez No sé cuántas avispas salen con la espada ¡Se ha quedado ahí arriba! Hay que protegerte del puto gusano ¡Se va a matar! ¡Se va a matar! Creo que sí ¡Ah, qué molo! Ha caído un meteorito A rompehuesos que no he estado ahí Le interesaría saberlo ¡Ah! 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 No Así no puedo romperlo Qué coño este ruido No, le estaba pegando a ver si se rompía Pero va a ser que no se rompe Algo nos falta Eso quiere decir que ya has roto a los tres Vale Vale Necesitaría venir a costar a parar Si me tienes por los tres ¿Sabes? Porque dicen Yo te protejo desde aquí Pero desde ahí no se rompe ¡Uy! ¡Y tuve! ¿Sí? ¡Qué pesadilla! ¡Qué tía! ¡Qué pesadilla! Para ser tan complicado de conseguir el martillo este El pico este Tampo Que pique mucho más que pensar el otro ¿Eh? ¿Puedo? Sí ¡No! ¡Uf! Yo resistiré ¡Eeeh! Le he completado Comida para gusanos Pero que dices Pero que fuerte me parece Todo lo que quieras Pero que yo lo tengo Sí, sí ¡Me lo pienso! Sé ¿Todo lo pico? ¿Todo lo que puedesclassaros pero no me mata no me mira mira que eso llevo pues entonces no entiendo como que es lo que tenemos que hacer porque lo que yo había leído era eso otra vez lo que quería saber es cómo cojones y y y y y ¡Gracias! Y murimos Pero me he quedado con no sé qué hacer En serio, ahora me he quedado pillado No sé Te mataron No sé yo que me he quedado sin ideas Y la forja Y hacer los martillos estos Y tal No compré pa Mira Con el martillo le he roto los obres esos y me ha dado un orden Con el martillo antes lo rompía con dinamita y se le iban Y ahora mira Equipable Equipable ¿Equipable? ¿Equipable? ¿No se que es? ¿Esta por ahí? ¿Sí? 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Me sigue? ¿Es una polona ahí? No hace eso. Tío, dime qué es esto. No, no deja ponerlo. No sé qué es. Y mira que me ha salido también. Venda. Inmune a la oscuridad. Equipable. Y me ha salido por el mosquete. Estandarte corrupto. Escama de las sombras. Mira que me ha salido. Casco de las sombras. Pico de pesadilla. El pico de pesadilla es el que llevas tú antes. Es el que llevas tú ya puesto. Permite extraer piedra infernal. Permite extraer piedra infernal. Pues me he quedado sin ideas. Y no entra nadie a mirar el directo. Así que no puedo preguntarle. No sé. No tengo ni idea. ¿Tú quieres un pelota? Como yo. No sé para qué sirve. Pero ahí está. Uno te sigue, ¿no? Sí. Vamos a darme la pelota. Te vas con el primer. Y seremos entrenadores Pokémon. No sé. No sé. No sé. Voy a acercarme a algún bicho. A ver. Va. Va súper lenta, eh. Se queda. Vale. Se teletransporta. No hace nada. 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 Ah hostia me han follado, me han follado no lo sé lo que he hecho estaba ahí bueno sabe lo que es es un puto bufo que te da luz dios dios es un puto bufo de luz de la mierda sinceramente yo estoy haciendo todos los lingotes, todos los piedros que habian sueltos los voy a poner en lingotes muy bien me parece ah muy bien, yo hago las cosas, tu solamente te deseo dedicar a mi, que bonito lo hago ¿no? vale pues entonces algo nos falla, porque acabo de talar el árbol, mira y no me hace daño ni me hace nada pero será porque eso no es para ese a mi me estaba haciendo también daño eso significa que no es para eso bueno entonces no se que material es yo habia visto en el video que se rompia con ese pico ah no, ya se lo que es el martillo que suelta el muro de carne es el que necesitamos para romper los altares pero que...seguramente ya ni estará abajo es que ya no estará pues se habrá que invocar otra vez y se volverá a hacer más complicado esto no hombre si se hace más complicado te juro que cojo directamente lo borro no se hace más complicado animal no juego más a esto eh, te acuerdas donde coño estaba el agujero? ya está donde coño estaba el agujero? no, el agujero del coño no que guarro si es que si no tienes niñas cochinas es que eres un marro, vale no menuda vuelta hemos dado vale vale a ver por esta aguja de aqui ala una vez que te mata el avispas se va a la mierda, verdad? si vale vale voy a ver voy a reír la mia solo que feliz voy con mi camión pues si... si tienes que esperar a que Lorbe te den Shiga para darte luz Avispa, hija mía No te están atacando Deja de atacar y hace que vengan Orbe Dios, me siento como en mis años de discoteca Con el orbe este Qué tonto eres De verdad, aquí igual que no hay La verdad es que es bastante lejos Hostias Con el puto vikingo Tres Tres y obsidiana Yo soy obsidiana, ¿no? Sí ¿Cómo puedes decir que tengo 46 piedras? Y no me había dejado hacerme 5 ¿Por qué tienes obsidiana? Tengo 999 Pues son tres Ponía tres En la wikipedia No lo sé No creo que no es Joder, macho Joder, hermano ¿Qué me hago? Yo también lo he puesto Bueno, sería lo apropiado El pico Sí, el pico Sí, el pico Yo también lo he puesto El puto de él lo pintaré más No, 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 no No, no, no No, no, no Ehh, desgraciado Gracias por el colazón ¿No? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? No, me cambio del amargor, no sé lo que es ¿Te quieres callar? ¿Te quieres callar? Voy a ir al sitio donde estaban todos los esqueletos El que sube la cabeza que tienes que matar al principio Ah, pues hombre, si encuentras algún... Olé, te quiero ir allí A ver si está otra vez el bicho Nos montamos Hacemos otra vez todo el recorrido de matar abejas Tal, y otra vez hasta allí A ver si nos dan mal con las cosas Porque es que si no, no vamos a hacer nada Necesitamos romper esos altares para que se haga más material Va, y yo te repito No, está el mato Porque seguramente el bicho ha desaparecido Bueno, entonces hay que bajar Y enfocado de hacer pude de carne ¿Y llevas el muñeco? No, ¿y tú? Yo estoy aquí arriba Yo no me he bajado Y yo no llego abajo Si yo sola no llego Contigo Pero abajo hay... Que sí, que llegas Ojero Venga y cómete Podor Pero así es Así justo Como a mí me gusta Mira, nos trabí Nos trabí con martillo Guay Arañita Puto ermitaño Las ermitañas estas Mirad Ah, pues aguanta con el yo-yo Y el yo-yo pega, ¿eh? Que seguro Espérate que yo estoy aquí con las arañas, ¿eh? Si no vamos a llegar Si no vamos a llegar Hemos llegado por un rato Pero es que vas a llegar ahora Porque simplemente llevas una amejita más Tengo la espada del amor ¡Claro! Pero mira cuántas arañas hay ahí ¿Qué es eso? ¡Esto! ¿De dónde vas? Tengo la espada del amor Tengo la espada del amor Tengo la espada del amor Tengo la upsetting No seas desgraciado No seas desgraciado No seas desgraciado No sabes ahora ¡Oh! Puto ermitaño de mierda. Claro, porque aquí no se puede hacer lo mismo que en el Minecraft, ¿no? No se puede coger un trozo de lava, un cubo de lava, y subirlo a algún sitio y tirar el muñeco dentro del... No lo sé, nunca lo he hecho. No sé cómo lo he hecho. Mira. Joder. Joder, hermano. Joder. Vale. Me espero. Me espero. No llegamos juntos para llegar a todos. Soy Sonic. Sonic, deja de recoger miedo. Si no, para abajo no va a haber sitio. Tú sueltas, ¿no? A ver. Tres pociones, ni champiñones ni nada. Sí, tengo pociones. Tengo pociones. Tengo pociones. Tengo pociones. Tengo pociones. Porque hay que hacer pociones grandes. Se han quedado pequeñitas ya. Tengo pociones, coño. Estás destrozando. Cuando le pego con la espada a esta, las avispas que salen le hacen... le provocan eso. Esa está muy... Uh. Buena esa. Esa está muy... Uh. Buena esa. Uh. Arqueros. Ah. Uh. Coda. ¿Pero qué haces, tía loca? Se me ha disparado y me ha empujado. ¿Me has caído en un agujero? Y fue porque cogió mi disparo, revocó y mató al bicho. Es que bien. Y yo no le disparo ni de coña, ¿sabes? Ya. Las almas esas tienen que servir para algo, para fabricar alguna cosa. Sueltan demasiadas almas. Uy, que me caigo. Y te quemaste. Esto está muy tenso. ¿Puedes hacerte la espada de fuego con el material ese? ¿Internal? Ya, ya, ya. Vale, vale. Sí. Sí. Creo que no me he quedado sin material para hacer el pico. Se supone que también es para la espada. Seis cabrones. Vale, por aquí no es. No, 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 no. Y morí. Sí. Ya te digas. Porque no estás aquí ya conmigo. Porque yo no bajo eso. Yo no te he dicho nada. Es que hay una gruta ahí que está llena de putas arañas. ¿Y estos pantas, pantas más, qué? Eso te lo traspasan todo. Sí. Es igual que le hagas un muro, que le hagas lo que quieras. Claro, lo traspasan todo. Ya me he flipado, que sí. Tomé. Qué coño que me has dado. Paísame. ¿Qué quieres, bajar en recto? Sí. Tomé lo recto. No me hagas los picos porque luego podemos subir sin tener que estar haciendo nada. Vale, vale. Pues tú un lado y yo pico el otro lado. Vale. Aunque hagamos una pared así de esta, sí, por aquí, vale. Lo que voy a hacer es que escriba. Hay que hacer la pared. ¿Tú y estoy aquí? No hay que hacer. Yo fano, de a ver, no me entiendo de acá. Es verdad. Vale, vale. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Venga, vale. Vale. Vale, vale. No quería hacer más pere para abajo por si te caías o algo. Porque aquí es más fácil. No, de dos no. Hacen la de tres. Porque si luego tenemos saltado, es más fácil. Vamos a sacar el agua. Bien. Amigos. He descubierto el poder de la avispa. Es un secreto, me voy a traer aquí. Que no me ha acordado lo que me habías dicho tú, que puedes invocarlo encima de él. Y le hace daño cuando lo invocas. Pero es que hacemos, ¿bajamos por aquí o qué? ¿O quieres vaciar toda esta agua? No, por aquí. No. 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 Señorita. Seguramente habrá alguna forma hace como la especie de ascensor, ¿sabes? ¿Tienes para ti el problema? Sí. Vale, bajamos. Vamos picando, vamos picando. Vale. Pero nos sentimos que han desde muy alto, se matan. Cuidado. ¿El otro? Me he envenenado. A ver, dos. Buenas tardes. Buenas tardes, guapo. Rompehuesos. Hola. Hola, hola, hola. Estamos en un pequeño interrogante. Nos hemos quedado así un poquito de no saber qué hacer. Nos hemos quedado chapados. Sí, porque hemos conseguido material para hacer el pico fundido y el hacha. Que supuestamente podríamos hacer romper los... Cuidado. Los altares de la corrupción, pero no podemos hacer, nos hace daño. Y mucho daño. Casi... Me cago encima. Así que nos hemos quedado así... Y estamos intentando llegar a donde matamos, al muro de carne. A ver si está lo que soltó o si no lo invocaremos otra vez para matarlo. Para que nos suelte el supuestamente... El supuesto martillo. ¿Esta agua qué? ¿La tiramos o qué? No, 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 no. Porque aún no va a ser arriba y ya está. Te estoy diciendo que picas una más para arriba. Cuando digo, paso de tirar más agua... Cuidado. ¿Pero por qué? ¡Gusano! No quiero. Me mate. Estoy hasta los huevos de tus gilipolletes. Si estoy hasta la nariz, yo ya no quiero ir a jugar. Si es que no tengo un novio gilipolletes que le digo, no hagas esto y hace eso. Vale, déjate de... ¿Dónde vas? Es que me quita la vida. Me quita la vida. Me quita la vida. Me quita la vida. Baja. Me he quitado todas las ganas de todo. Y luego dicen, es que las mujeres siempre os duelen la cabeza. Y luego piensas. Perdona. Y menos los gastos tendría que doler. Cada vez que hablamos y no nos hacéis ni puto caso. Gracias, Tui, por ese anuncio y fastidiar lo que estaba hablando. Ah, lo siento. Pero eso ya es cosa de Tui, eso ya no es cosa nuestra. A ver. Un 7. Dime por dónde te has creado lo que te estaba diciendo. Pica, coño, pica. Pica, coño, pica. Pica, coño, pica. Pica, coño, pica. Sufbra con tus bases además el juego. Esc ártate de mí. No te quiero ves fuera. ¿Qué dices? ¿Estás loca? Que te calles. Que peutas hasta los huevos. ¡ переход, olha! Es... No te quiero contigo No quería picar Eso Vale Pues supuestamente Lo de los altares Cuando rompen los altares Que están al lado Donde matas al Deborador de mundos Que es un gusano gigante Que hay tres Con tres orbes como este Los rompes Y te sale un gusano gigante Y ese se llama El devorador de mundos Con ese, matándolo Haz caso a la novia que te ve Durmiendo en el sofá Si es que Bueno Cuando matas al devorador Al devorador de mundos Vale Entonces cae un meteorito Que si Me parece que lo estabas buscando ayer Que no sé cómo encontrar un meteorito Ayer Pues tienes que matar Al devorador de mundos Para que Caiga un meteorito Vale Pues donde están Estos orbes Al lado hay Unos altares de corrupción Que con esos altares Supuestamente Al romperlos Te bendice el mundo Con materiales nuevos No me acuerdo si era Mitri Cobalto No cobalto Bueno Materiales raros Que ahora mismo no están Disponibles Yo había visto un vídeo De De que con este martillo ¿Vale? Con este Ha hecho martillo De Con Que lo haces con El material del Infernal ¿Vale? Del infierno Se suponía que se podía romper Esos altares Pues parece ser que no O parece ser que no Pero que no me piques debajo Hostia Que tía Que tía Tú no mataste a nadie La primera vez que nosotros jugamos Tampoco matamos a nadie Ni al gusano ese Y también cayó un meteorito Pero ahora Lo tengo comprobado Si matas al devorador de mundos Me vas a matar a la gente Que me está cayendo Te estoy pegando con el Con el yo-yo Me está cayendo mucha gente aquí Ah, ya está Dice que ayer se encontró ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Ah! Dice que ayer se encontró La reina abeja Y el susto es el suicido Pobrecillo ¡Pobrecillo! ¡Eh, eh, eh! De puta arqueros, macho Qué asco, Dani Bueno, nosotros a la reina abeja Les hemos matado hoy dos veces Es de los monstruos más fáciles, eh Sí, te saco Una chorquita Vale, seguimos trabajando Esos orbes Los ha conseguido Akasha O Nana Como queráis llamarla Porque aquí cada vez sale Un mundo muy diferente Al matar los orbes Que te estoy diciendo yo Que Que salen el ¡Gente, gente, gente! ¡Gente, gente! Ven aquí Ha sido una báscula Una placa de presión Los orbes estos Al matar con el pico Cuando destruí con el pico Los orbes Que te estamos diciendo ¿Vale? Les ha salido esto Que te hace luz Pero luz rollo Rara ¿Qué cojones? ¡Es un cofre! 14 de oro Qué fácil es un carajo A ver, pero tú Tú protege y cállate la bocalla Eh, estoy hablando con él Me parece muy bien ¡Qué fuerte! Como me mate por tu culpa Te reviento Vale, estoy aquí rollo Rambo ¿Dónde estás contando? Te reviento Seguramente tú serías jugador de consola ¿No? ¿O me equivoco? Mierda de agua ¡Ostras! Eso era una pedazo de trampa ¿Eh? ¡No bajes! ¡No bajes! ¡No bajes! ¡Sal de ahí! Pedazo de trampa Dos arqueros Dos legolas Vamos, churra Vamos, churra Aquí podemos bajar directamente Así Si quieres, ¿eh? Y tapamos la vida Vale, vale Vale Vale, yo hace dos o tres años También era jugador de consola Y cuando me pasé a PC También me pasaba lo mismo Tenía que estar mirando todo el rato El teclado Donde tenía que poner los dedos Y tal Ahora Después de dos años Aún Me cuesta alguna cosa Pero ya Más o menos Está controlado A no ser que sea un juego nuevo Que no sepa los controles Cómo van ¿En el Black Dessert o en el Tera? ¿En el Black Dessert? En el Black Dessert, sí En el Black Dessert o en el Tera No, en el Ion En el Ion En el Ion Tienes que estar buscando Todas las habilidades Que tiene el personaje El Black Dessert o en el Ion Le voy a romper los dedos aquí Esto se estaba poniendo mucho Para arriba Uno para arriba Uno para arriba Es un poco lioso Eh, sí Sí, porque no juego muy habitual Con el trabajo y tal No tengo mucho tiempo de jugar Pero en fin Eh, solamente pierdo Las teclas cuando es un juego nuevo Así que no te preocupes por eso Este orbe de luz Hace menos Algo hace, coño No te quedes tanto ¿Tú no tienes el tuyo puesto? Yo sí Pues yo no lo veo Yo veo el mío solamente Yo veo uno Un tiritón Eh, aquí hay mucha agua Joder Bueno, si hay algo así que es verdad Oh, mierda No puedo engancharme Me voy a ahogar, si Buah, esto está lleno de agua Y de bichos Ya está, ya está También Después de jugar bastante tiempo al LOL Sin ser Más que plata ¿Vale? También me acostumbré a jugar Con el ordenador Hay agua por todos lados aquí O va Ay, dime que pesa la cabeza Vamos a ir a ir al lado ¿Vale? A ver ¿Qué tal? Hay agua también, eh Bueno Haremos caso, ¿no? Por supuesto Sí, yo también tendré que mirar la wiki Pero mañana también curro Mañana es sábado Curro Esta es la campaña de Navidad Aquí es donde yo estoy trabajando Y hay mucha faena También habrá que mirar la wiki Vamos, Fernando Alonso ¿Puedes irme a parar al agua? Sí Tú estás muy loca, eh ¿Dónde te has parado? Vale, no Llega al mismo camino Quédate ahí Joder, 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 joder Aquí es fiesta Sí, aquí también es fiesta Pero mañana es sábado ¿Dónde te has metido? Pero mañana es sábado Y el lunes no quiero tener tanta faena acumulada Me he quedado atrapado Me he quedado atrapado Ah, vale Me quedan doce, eh Viene un gato de Elisa del País En las maravillas Ya, ya está, ya está Por cierto, rompehuesos ¿De dónde eres tú? Porque el otro de ayer Que no me acuerdo El Brak era Me parecía mexicano O colombiano No sé Ah, eres de Barcelona Vale, yo pensaba que también serías Porque a nosotros solamente nos ven Gente extranjera Sí, Argentina México, Perú Vale, esto es lo que hay abajo, eh Vale, espera Muy lejos de donde queremos ir Nosotros somos de Valencia Pico Sí, sobre todo internacionales Hasta en el canal de YouTube Nos ve más gente de Perú y Colombia y México Que de España Aquí hay más agua Pero podemos perderla de vista Esta agua La rabia me da en las pantallas de agua No, 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 no No piques para allá Que hay más agua Calla, coño No es que no avanzas más, tía Vale Vale Vale, pues pared Bueno, sí Ya tenemos un catalán, sí Por lo menos un poquito más nacional Un poco menos del otro lado del parco Sí, macho Porque, claro Eh, agua Joder, eso está lleno de agua, eh Pero no piques la línea recta Tía Que no hagas eso Que te vayas de un capón Pero no piques la línea recta del agua Que se sale para abajo Entonces luego tienes agua por todos los lados Que no, que tiene un tope Otra vez ¿Me bajas por aquí, tía? Si ya tienes aquí el camino abierto ¿Qué? Sí, un cusano Cusano Ah, estírate Estírate tú He dicho que te estíe Que se estire cusano Yo no me voy a menear de aquí Ya me encargo yo Los dos bichos entienden Vale, ya está Ya puedes bajar Que te calles Eso sí Intenta aceptar con un yo-yo Como este Porque ya has visto lo que pega Lo bueno de hoy es que lo puedes mandar La familia Sí, le puedes hacer el caminito Lo que se le llama El camino del perrito Al principio es un poquito coñero Hay un objeto que te lo pones Y cuando tú golpeas a alguien con un yo-yo Te sale otro yo-yo que te va dando vueltas Pero te puedes marear bastante fácil Agua, agua Agua, agua, agua Por este lado ¿Por qué estás tú ahí? De la chava Sí Hay hielo ¡Guau, chaval! Yo estoy bajo del hielo, eh ¿Te gusta más el libro? Sí El libro el malo que tiene Es que cuando te quedas sin maná ¡Adiós! Ya puedes correr Si ponemos dos paredes Se acabará el agua Pregunto No, pues nada Pues seguimos para abajo Lo malo que yo no me acuerdo exactamente En qué punto Matamos al Al muro de carne ¿Sabes? Sí Porque nos pusimos a correr para la izquierda Si no recuerdo mal Sí Joder, macho Sí que es algo así Pero abajo no hay agua Pega Joder, no me estás picando debajo de mí ¿Y tú no picas? Yo no, yo estoy poniendo piedra Vale, antorcha Ah, pues eso está bien Mira, de eso no tenemos Creo que a casa sí que ha cogido Algo que le resta el maná Le reduce el maná que gasta Tío, esto está súper lejos Queda mucho para bajar abajo del todo Mira, mira Todo eso y aún tenemos que bajar más Tenemos que bajar hasta aquí No, no, qué coño Tenemos que bajar hasta aquí Eso es un cofre Lápida, sí Mira, ahí Y ahí moriste tú Ayer descubrí una mesa que con dos Coño, pues sí Está hablando Ya lo sé Pero me dejas tú vendida Si te pones a leer tan tranquila Dice que encontró una mesa Que puede juntar dos objetos Y sale un objeto con las dos habilidades Eso no nos ha salido a nosotros nunca Mierda, mierda, mierda Yo estoy a punto de morir Párate un momento, por favor Uau, una tortuga Bien Fíjala en paz Dice, si la tortuga sale Sí, pero está Está bien La avispa se queda un poco tonta A veces Ya, por eso te digo Vale Vale Tortuga la mierda Y yo me querías curar No, no, no Para, para, para No piques más Buah, pues esas mesas Nosotros no las hemos visto Ni para pociones Ni para nada Uuuh, uuuh 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 Uuf Uuh ¿Quién aparte? Sí. ¿Me cago en la hostia? ¿Ya te has quitado? Sí. ¿Mira dónde está arriba la uno? Sí. Yo lo he visto. Siempre se queda por ahí dentro. ¿Otro? Cuidado. Se ha quedado mongolo, no sabía dónde ir, no sé coger esa mierda de arma. ¿En la wiki sale para qué sirven las almas? ¿Por qué? No sé. No sé. por culo el martillo se estará quedando flipado con los monstruos que salen aquí así así yo no lo sabía voy a bajar por aquí nena en vez de estar bajando agua por el rato con el gancho slim mola tiene tres ganchos no hace falta que te pongas las pociones en la barra de herramientas dice cuando apretas en la h y te curas automáticamente pues no es por nada pero está un poquito lejos ya es que me mola jugar primero a la aventura de lo que sale y luego ya cuando voy a este desesperado miro algo me gusta descubrir las cosas por mí mismo no no tranquila joder pues que no piques por aquí porque ya bueno piques por allá porque ya me he tirado una dinamita ole me acabo de tomar una poción mira mi pantalla lo veo todo lo veo todo papi los enemigos donde está el el mineral viene un enemigo por detrás lo que pasa que me parece que te tomas todas las pociones a la vez ya estamos cerca ah 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 Toma por culo, no te he tocado sacar la varita Mierda, mierda De martillo y de todo Joder Vale, vale Pues de vez en cuando tomarse de las pociones también está bien Cuidado con ese que te pegará un bocado ¿Otro martillo? Tres seguidos Bien, bien A ver, no vamos mal equipados, ¿eh? Madre mía Ahora es cuando viene lo peor Las arañitas Las ermitaños negras Te meten un poco ahí y te quitan media barra de vida ¿Has bajado? ¡Qué loca! Vale, seguimos Ostias Ya Estamos en el subsuelo Ahora mismo Que sería guay encontrar un chocho como este, pero de hielo, para esta zona Que no sé si lo habrá, pero en fin Joder Otro martillo Cuidado Cuidado Sí, 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 sí Las paredes ¿Ves a lo que yo me refería con el yoyo? Que puede ser de elegirlo más o menos Aquí puedo Aquí puedo ¡Oh! Vi esta varita Que no me acuerdo dónde salió, la verdad Me parece que es por aquí abajo Como entren aquí dentro, estamos muertos, ¿eh? ¿Tienes dinamita? Tira una dinamita ahí en el hueco Pues tira ahí Porque si no, no nos vamos a mover de aquí ¿Me arriesgo a bajar o qué? ¿Me arriesgo a bajar o qué? Qué mala suerte de que aquí no solo hace nivel por matar enemigos Estaría bien, la verdad Implementar alguna cosa así Bajo a la derecha, ¿eh? ¡Bua! ¡Cabrones! ¡Sal de ahí! No me dejes aquí solo, por dios Tómate una poción ¿Va? ¡Va! 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 ¿Dónde quieres ir? Me quiero ir a la casa A casa, no No, no, baja, baja, baja Vamos, vamos a bajar No, no, por abajo ¡Cállate la boca ya! ¡Uf! Tenemos lava a la izquierda y a la derecha ¡Yo quiero lava! ¡Quiero lava lava! ¡Yo quiero lava lava! ¡Yo quiero lava! ¿No quieres lava? ¡Lava! ¡Mierda! ¡No! ¡Venga! ¡No! ¡Quítate de ahí! ¡Madre mía! Ah, pues ya no lo sé Sinceramente Ok Le estoy pegando al dicho Martillo ¡Joder! Esa poción Se ven de cara, eh ¡Ostias! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí estamos muy mal, eh ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí ¡Joder! Cuidado con los arqueros y bajamos por ahí ¿Vale? ¿Qué? Bueno ¡No! Despacito, ¿vale? Acuérdate Voy despacito Voy despacito ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué cojones es eso? ¡Buah! Ha saltado ahí el... ¡Ah! Había que bajar, había que bajar ¡Había que bajar! ¡Hostia, que yo estoy a punto de morir! Espérate, espérate, por favor No, no te puedo esperar, me están atacando a mí también ¡Uf! ¡Uf! Ahora son un de chiquillas y a mí me están matando ¡Uf! 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 Me dejo con cuidado los saltos No lo sé ¡Que me va a costumbre! Que no me acostumbre Que llevo el gancho ahora ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¡Pero corre! No, no corre ¿A que no podemos correr? Sí, quiero decir, pero que no te quedes parada A ver, salta Ya es Madre mía Sí Ya estoy por aquí ¡Olé! Cuore que viene Medusa por detrás, eh Pues ayúdame porque no he podido subir O sea, mejor me he ido en piedra ¿Qué dices? Yo también La madre que la parió. Nunca había visto que hiciera eso, ¿eh? ¿Estás ya? Arañitas. Arañas. Arañas. Guau. Lo que no sé yo de las arañas estas es que si... Mierda. Es una pequeña. ¿Has caído? Que no se acerque, que no se acerque la araña Algo se ha quemado por ahí Para arriba hay más araña, se están bajando Pues vamos a bajar nosotros rápido Vale No, 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 no No te acerques Vale, puedes bajar Vale, parece que no abre la puerta Vamos, bajamos Vale, ya estamos aquí Ahora ya sabes, si sale el demonio con el este no le pegues Mira ¿Has visto ese muñequito? Bueno, no sé, mátalo, mátalo Mátalo que nos vienen por detrás No, tú tira para allá ya, directamente Mitrofienses Tenemos que ir a todas las cosas a ver si están Y nosotros nos fuimos corriendo para allá O sea, tira Mira, ahí teníamos la forja ¿Lo ves? Sí ¿Vienes o qué? No, no sé Tiene que estar por aquí No hay nada Hay que invocar otra vez Es aquí No hay nada Yo me parece que tengo un muñeco Sí Tengo un muñeco Y si quieres lo invocamos Sí Vamos para allá Ahora vas a ver el muro de carne Utiliza la espada Que te he dado la muramasa Vale, pues ese muñeco que llevaba el demonio colgando Si cae a la lava Es cuando invoca el muro de carne Putos demonios No, no, tranquila Vale, aprieta la B Sí, aprieta la B Con la B Todas las pociones Que tienes de habilidades Se activan Si tienes habilidades Que son de hacerte más fuerte No, esa no Mira, aquí hubo gollo de fuerza que sabía Ya Vale, pero como no lo sabíamos Cabrón Este? Buah, ya está muerto Yo te protejo Mientras Sí Hombre, pero ahora Ya llevamos armas más fuertes También se supone que es más fuerte Bueno Vale, el consejo para matar el muro de carne es Hacer un Toda la pantalla de suelo Vale Y en el sitio más lejano que puedas Que te veas que tienes por lo menos un kilómetro por lo menos para correr Vale Hostia, cabrón Tiras el muñeco Y tiras para atrás Y te saldrá por el lado donde tú has tirado el muñeco ¿Lo he hecho aquí? Sí, échalo ahí Sí, bueno Cuanto más gente Más difícil es Cuidado Y eso no te puedo proteger Vale No me acuerdo como se tiraba Creo que con la E, sí Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado ¿Dónde vas? A subir Y tú, zampa huevos Intenta ayudarme, ¿vale? No te puedo proteger de eso Que sí Que sí, ¿qué? ¿Me has tirado? No Si me los tengo que equipar Papuyo Ahí está Viene ¿Qué vienes? ¿Qué vienes? Estirando por atrás Me quedo sin maná Vamos Vamos Tira los gusanos Tira los gusanos Ya está Ya está Uff Mícero, lo pienses Pica Y coge lo que tengamos que coger ¿Has cogido todo? Sí Vale Un báculo ¿Un báculo? Eso es Ya tenemos para destrozar los altares ¿Tenemos algún muñeco de carne de su mamá? Porque vamos a volver a hacer Esperemos dos martillos Y nos vamos los dos a hacerlo Espérate Tengo otro muñeco Sí, tengo otro muñeco Pues vale Sí, vale Pero yo estoy matando a bichos Vale Vale ¡Goló! Este muro Necesito quitarlo Bueno, antes me he chocado con él Casi me quedo ahí Mira, pues si querías otro muñeco Es que no se apilan los muñecos Vale Ahí está Vámonos Bueno, a ver No cojas las estrellas Te lo digo otra vez No las cojas Porque si tenemos que volver Si no tenemos Que me vienen solas ¿Todo? ¿Y si te las salto ¿Cómo no las vas a saltar tú? Míralas Todas las que he dejado ¿Qué pasa? ¿Yo puedo y tú no? Yo no puedo ¿Cómo saltas esas? Salte así Algunas saltarás Algunas saltarás Algunas cogerás ¿Ves? Pero ya he dejado dos Y las otras Me las llevo yo Con el Ae, ¿no? Sí Pues con la Ae hago eso Con la Ae Con la T Te he dicho antes Recúpatela arriba Y tírala Joder Pues protégeme Sí Ya está Ya está Ya está ahí Zas Zas Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Madre mía Sí, lo he cogido todo Vamos, creo que sí, no queda nada por ahí Ladrillo Ya nos podemos ir a la mierda de aquí Esa es la espera que llevo yo La he encontrado a casa en lo de la abeja Que cada vez que golpeas a alguien Suelta una avispas Imagínate, si golpeas 10 veces a alguien Bueno, sueltas 10 avispas Gracias por dejarme en mí los corazones De nada Vale, ¿este es el espejo? Sí Pues utilízalo Un poco de tranquilidad ¿Y vas a utilizar otra vez? No, ¿has cogido laza tú también? Sí, ¿puedo mirarlo? Sí A ver... A ver... Coño de araña... No sé qué leyes es... Usado mecánico Estándarte de demonio No... No tengo nada que se le parezca a un martillo Ah, que está aquí Era un martillo, vale Vámonos Sí Es que el espejo me parece a mí que no... Que no funcionos Con la H Ah, tú dices las pociones Vale, si es que no quiero gastar las pociones Cuando ya se acaba el monstruo Me gusta guardármelas A ver, ya era el truco Ojalá, ahora es el... Repite la cuestión Bajar a donde están los... Los altares Y ver si se rompen Emblema de hechicero Emblema de hechicero Consumible invoca el destructor Guadaño demoniaca Esto es lo de la cosa... Sí, es el que tengo yo El libro que tengo yo Buf Mare negua El juego está complicado, eh Y dicen que el tag sobre es complicado Pues este... Tiene su aquel, eh Este... Viva los penes Torcitos Y las laucas A ver, creo que el libro Ese de la guadaña Se ha quedado pequeñito ¿Estás dejando tú El libro? No 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 Jabalina Esto es una mierda Como una casa Ah, no Estaba todo controlado Hombre No me iba a matar Estaba todo Calculado Sí Calculado a la décima Váculo envenenado Ese también estaría guachi, eh ¿Váculo envenenado? Sí Tiene que estar guay Pero vente para acá Vente para este lado, por favor ¿Por qué? Ah, sí, vamos al altar Vale, pero te estoy diciendo Que estoy llena hasta los topes Tendré que dejar cosas, primero Pero ya no estás llena hasta los topes Sí, solamente es para romper los altares No vamos a hacer nada más Vale Tó, tí, tó Ups ¿Qué has hecho? Nada ¿Qué has hecho? Nada ¿Qué has marcado? Qué roto ¿Qué has roto? Mira, he modificado el saliente Con el martillo Si, es que ahora y luego lo arreglas ¡Mola! Hostia ¿Ese es envenenado? Sí ¿Y tira tres rayos? Sí Me mola Si envenena rápido Primero quiero probar a ver si de verdad Es mejor que el libro Espérate Mira a ver ¿Cuántos años? Exacto 57 de daño El libro son 20 y algo Sí Lo que me pasa es que me gusta el libro que rebota Ya Lo que no es que sí es que rebotará Pues prueba Dispara contra una pared Vale, el libro Y ahora El otro Me va súper rápido Le pasa lo mismo que a este Aquí también son 50 o 40 y algo Vale, bien Más difícil imposible ¿A qué me hago yo solo aquí? Una vez que consigues armas y armaduras en condiciones Ya el juego Se hace un poquito más Lleva ¿Qué has hecho? ¡Hala! ¿Qué has hecho? Me lo he perdido Este Bacula ya me encanta Este es mi favorito ¡Hostias! Me encanta La puta madre Hola Baculito ¿Cuánto tiempo se invierte? Por favor ¿Cuánto tiempo se invierte? Dice Esos aguantan, ¿eh? Sí, pero ahorita no tengo Vale, vale Lo que pasa es que ya me ha conseguido el mana Pues eso habrá que conseguir el mana etéreo ese O el mana etéreo Que le dice que he durado más ¡Hostias! Se lo han hecho tres Hijo de este puta Vamos para abajo ¡Va! ¡Wii! Tengo que ver el mío yo ¡Uf! ¡Uf! Vale, mira Está cayendo penes y todo, ¿eh? Vale, vamos Aquí están los altares Vale, rompehuesos Aquí donde están los altares Podéis encontrar No, no te doy a uno Vale Dos Tu mundo ha sido bendecido con Palladio Con Oricalco Y Amatista Ya está, ya está Son tres Son tres materiales nuevos Sí, se repiten Ahora con una poción de minería Y descubrí dónde coño están ahora los... Adamatinta ¿Qué coño es Adamatinta? Palladio y Oricalco Me supone que era... Que había otros materiales No esos Pero en fin Tanto fantasmas No te van a matar, ¿eh? ¿Perdón? Nada Que edad muy loca ¡Me ayuda! ¡Estás ahí leyendo! ¡Estás leyendo! ¡Míralo! ¡Mira un móvil! ¡Lo tengo controlados! Sí ¡Mira un más controlado! ¡Ayudadme! Y ya está Ya no hay más materiales Son esos Palladios, ¿eh? No sé Será el primer paladino de la taza ¡Está horrible! ¿Y son los úteres? ¿Es las pirámides estas que se ven? ¡Hala! Me mataron ¡Yeah! Bueno Yo creo que lo vamos a dejar ya Que yo mañana curro Aunque es sábado Y otra vez Muchas gracias Rompehuesos Por estar ahí ¡Sí, Pip! ¡Qué bueno! Te matan La matan Y te culpan Y te culpan a ti ¡Qué bonito es el amor! Dice ¡Claro! ¿Acaso lo denegabas? ¿Dudabas acaso O eso que pasará? ¡Claro! ¡Venga, guapo! ¡Nos vemos! ¡Chao! A ver si mañana por la noche Podemos seguir con el directo Con esto A ver que ya descubrimos ¡Adiós! ¡Au!